Hoy te he tenido un poco de ganas de te depresarme Por tu patrón, si me estamos aquí Que para mí se veje, si a que ves, pero es como un checo Mil veces, se rúgame, se rúgame, se rúgame, se rúgame, se rúgame, se rúgame Se rúgame, se rúgame, se rúgame, se rúgame Se rúgame, 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 se Gracias.